Claro, se imaginarán que esa situación no duró demasiado tiempo, así que pronto Adolfo Latorre, mi marido, se fue a la casa y se fue a ir al otro lado. Fue, como le decía, Teófilo Díaz, el abogado de la familia, el que hizo intensas gestiones para tratar de recomponer aquel joven matrimonio. Era el abogado de la familia, pero en realidad sus intereses iban mucho más allá, porque lo que sí dicen las crónicas es que Teófilo Díaz, el abogado, era amante de Doña Chela, la madre de Célia. Ni quieras saber lo que vamos a terminar costando dentro de 50 años. Lo cierto es que él es el que convenció a la pareja de que pasaran en aquel hotel, creo, del Prado, que estuvo en este lugar, una noche de reconciliación que seguramente sería inolvidable. Y bueno, si no fue, en mitad de la velada, de lo más romántica, Adolfo La Torre sacó de entre sus ropas un revólver y asesinó a su esposa de dos balazos en la espalda. Se podrán imaginar que el abogado Teófilo Díaz, cuando se enteró de la noticia, se quería morir, no lo podía creer. Inmediatamente, furioso, se trepó a su carruaje, se le fue hasta el lugar donde sabía que estaba viviendo Adolfo La Torre, y ni bien el tipo le abrió la puerta, le hizo lo mismo, lo mató de dos balazos. Preciosa, preciosa bancaria, la de los tontos. ¿Verdad? Y todavía miramos novelas truncas, que es una llencia. Exactamente. Gente, nuestra última parada, apenas a tres kilómetros. A cincuenta metros.